En una democracia, quien legisla es la nación, no el Estado. Y salió el pasado viernes, el viernes 23 de abril de 2021, una noticia bastante significativa de que no estamos en una democracia y quien legisla realmente es el Estado. Si ya de por sí la existencia de un boletín del Estado es incompatible con la democracia, porque nos pone de manifiesto precisamente lo que acabo de decir, que quien legisla es el Estado y no la nación, debería existir un boletín oficial de la nación, pues estamos ante un salto cualitativo. Esta noticia que vamos a comentar hoy nos da un salto cualitativo en esta, digamos, concentración de poderes o esta absoluta manifestación de que quién es el real legislador, quién es quien desde el Banco Azul está diciendo yo soy el legislador, yo elijo los jueces y yo asimismo ejecuto las leyes que asimismo estoy promulgando. Bien, se trata de una publicación que viene a derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que era el que recogía el delito de coacciones agravados para los casos de huelga frente a quienes querían trabajar, es decir, los conocidos piquetes. Lo que se hace es no despenalizar esa conducta, sino dejarla al tipo general que la ley prevé para todo tipo de coacciones, no agravando la conducta por el hecho de que se produzca en el trabajo o se esté, digamos, realizando en un ámbito como el laboral, aunque es bastante cuestionable porque ya el tipo básico viene a recoger un tipo agravado cuando se están lesionando derechos fundamentales y que si no es el trabajo, sino un derecho fundamental recogido en el propio texto constitucional. Bueno, a lo que nos ocupa y sobre lo que yo quería llamar la atención es lo que dice el preámbulo, la exposición de motivos de esta norma, que es lo realmente sustancial y que tiene trascendencia política. Por cuanto podemos ver que, bueno, lo primero para que quien no lo sepa, el preámbulo o exposición de motivos es, valga la redundancia, una exposición razonada de los motivos que dan a luz a esta ley, o la modificación legislativa o la norma que seguidamente se articula en el boletín oficial del Estado. Su carácter es aséptico y de antecedentes por su propia naturaleza, no entrando en valoraciones políticas jamás. Sin embargo, por primera vez, y a mí me ha llamado mucho la atención, he podido ver una crítica expresa al anterior partido, legislador, ejecutivo y nombrador de jueces, en una propia exposición de motivos de una ley. Esto supone una vuelta de tuerca y un reconocimiento explícito de que en un texto como es el Boletín Oficial del Estado, no de la Nación, se está reconociendo quién es el valoradero legislador para agredir a la facción rival en el Estado. Voy a leerles para que se den cuenta de lo que estoy diciendo, lo que dice uno de estos párrafos de este preámbulo, de esta norma. Dice, con la crisis como oportunidad, ojo, que ya se está diciendo que se ha aprovechado una situación de crisis para obtener un rédito, desde la llegada al gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, ojo, de nuevo, un preámbulo de una norma, que es una disposición general, está haciendo alusión a un partido político. Se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de libertades, especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron con ataques directos todas las medidas que exteriorizaron el conflicto. Vemos que existe una utilización instrumental como un arma arrojadiza del Boletín Oficial del Estado de un partido de Estado, el que actualmente gobierna contra el otro. Esto no significa que apoye al Partido Popular ni nada por el estilo, que me merece idéntica consideración que el que actualmente está ahora, sino que queda de manifiesto y palmario qué es el Boletín Oficial del Estado, quién es el legislador en este caso, el partido que está en el poder en este momento y lo utiliza porque puede, y eso es la conclusión verdaderamente importante, contra el rival del turno. Esta vez, otra vez, Pedro Sánchez, otra cosa que le debemos de agradecer, es su carácter explícito para manifestar lo que es la partidocracia en su plena extensión. Se dice también, en esta exposición de motivos, que lo que se hace es desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del gobierno y que ese es el motivo de esta norma. Bien, parece bastante significativo y también la primera vez, y sin un citado para mí, que leo tal expresa agresión al partido, a la facción rival estatal, en el papel del Boletín Oficial del Estado. Como digo, lo importante no es que sea un partido u otro quien así actúe, sino que realmente lo hace porque puede, sencillamente porque pueda, porque el Boletín Oficial del Estado en sí mismo nos viene a acreditar la inexistencia de una democracia. Si el que legislara fuera la nación, a través de un legislativo separado del Ejecutivo, es absolutamente impensable que esto ocurriera. Y entonces, ¿cómo se publican las leyes cuando existe una democracia? ¿Cómo funcionaría ese Boletín Oficial de la Nación? Pues nuestro maestro, don Antonio García Trevijano, igualmente lo pone a las claras y lo explica en la teoría pura de la República. Sería muy sencillo. La Cámara de Representantes, con estos verdaderos representantes monádicos de distrito separado, se elige por mayoría absoluta a un presidente del Consejo de Legislación, facultándolo para que así mismo este designe entre la propia Asamblea a los restantes miembros de ese Consejo de Legislación. Este Consejo de Legislación, que además se encontraría sometido a la regla de la mayoría en sus decisiones, es quien recibe y filtra las iniciativas legislativas merecedoras de pasar a la Cámara de Representantes. Es decir, lo que hace es la labor de intermediación entre el Legislativo y el Ejecutivo. De tal manera que las proposiciones de ley aprobadas por la Cámara de Representantes, las leyes aprobadas por la Cámara de Representantes, se publicarían como tales, como leyes, en el Boletín Oficial de la Nación, que sería dirigido y sobre las publicaciones tendría potestad el presidente de este Consejo de Legislación. Eso nos pondría a las claras cómo, en ese caso, quien legislaría realmente es la Nación y tendríamos un Boletín Oficial de la Nación y no un Boletín Oficial del Estado. En suma, el Boletín Oficial del Estado, su utilización instrumental y su mera existencia, nos ponía a las claras que quien legisla es ese Estado y no la Nación, lo que es imprescindible para que exista una democracia. Gracias por ver el video.